Con una cena de gala en la escuela, Inés Gallardo Alvarado despidió a los alumnos de los octavos básicos quienes comienzan una nueva etapa en su vida. La actividad que se llevó a cabo en el mismo establecimiento educacional reunió directivos, profesores y alumnos con la finalidad de demostrar a los alumnos el cariño y la gratitud por todos los años que han permanecido en esta escuela. Esta idea de hacerle una gala a los alumnos surgió hace tres años y se va a mantener el tiempo para demostrarle a nuestros alumnos con cariño y gratitud todos los años que estuvieron en nuestras aulas. Por lo tanto creemos como dirección que esta actividad es buena, sirve para elevar el espíritu de superación de los alumnos y a la vez premiarlos por sus esfuerzos académicos. La actividad que se realiza en su tercer año y que continuará con el tiempo entregando a los alumnos un incentivo y un reconocimiento por esta primera etapa en sus vidas.